Gracias. So, next is the Nutritional Adequacy in Menu Planning. So, Nutritional Adequacy in Menu Planning So, what is the Nutritional Adequacy in Menu Planning? So, what should we do for the individual's requirements? If we provide energy or proteins to the patient, then what should we do for that? We should take adequate supply of vitamins, minerals and proteins. We should take adequate supply. And this is not for the individual. But the whole family members have to take proteins as well as vitamins as well as minerals. So, what is the quantity according to them? So, the ACA can also be according to them. The RDA is according to them. So, if you are planning your own menu, then you should have such a diet that you can cover up the nutritional requirements. So, if we need energy and proteins, then we have to take proteins, vitamins and minerals. So, if you are planning to make foods, like the nis, milk, eggs, fish, meat, and protective vegetables, and fruits. We can take sugar, oil and fats. We can take these things. But, we will take these things. In adequate amount, so, it is not that if we have a requirement of fat, and if we have a requirement of 1,000 kilo calories, so it is not that if we take more calories from it, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 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 Deberíamos мужчиной al oeste ¿No? ¿ lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo que tenemos que tomar nuestros pedidos de los cadres, para que los demás cubos, alimentos y los gradientes y las cosas. Tenemos todos los procedimientos de esta. Este es el plan de las manos en un mensaje. Nos viene el co. ¿Qué es el plan de la plana? es necesario para planar el el mercado en la medida de la la humana hay 5 principales de la edición del mercado lo es el mercado en la plana la el mercado en la plana necesitamos hacer el mercado en la plana si lo viewas como tomen en las familias en la plana te llevaras tu masas en el mercado lo vamos a dar cuenta en respecto con los pequeños del mes lo vamos a dar cuenta Entonces, esto es solo para un mensaje de los mensajes. Luego, hay 5 siguientes. Así que podemos hacer nuestro plan de menu. Entonces, primero es la lista de los productos que se pueden hacer en el mercado. Primero, tenemos que hacer nuestro plan de menu. una lista de los alimentos en el mesornos hay que cumplir a la lista de los alimentos que necesitamos una lista de los alimentos antes de la lista a la lista que nos entendemos en el mercado luego dice que a la lista de los alimentos y decidir cuál es el producto de los alimentos de los alimentos en el el número de los alimentos y luego tenemos que ponerle a la lista Estimate the days need for all the family members on the basis of the daily food guide and calculate the month's food needs. Estimate the days of our family members on the basis of the daily food guide and calculate the month's food needs. We can make a list of food to be purchased monthly, fortnightly, weekly and daily. We can make a list of food for our family members on the basis of the daily food guide. We can make a list of food to be purchased weekly, monthly, weekly or daily. Then next comes to plan menu to meet the daily needs of the family. We can make a list of the daily needs of our family members on the basis of the daily needs. So if we do a list of food and the daily needs of our family members on the basis of the daily needs of the family members, y qué es el socio económico y qué es el tipo de salud. ¿Por qué hay que saber esto? Porque, tú sabes, cada uno tiene diferentes requieres. Entonces, tenemos que ver. Si hay un adulto o un adulto, entonces, los requieres de todos los requieres, hay que tener un diferencia. Si hay una mujer o una mujer, hay que tener un diferencia entre ellos. Si hay una mujer o no. Es decir, los requieres de todos los requieres, van a ser muy diferente. Así que, tenemos que ver el información sobre el individuo, qué es lo que su edad, qué es lo que su edad, qué es lo que su edad. ¿Es lo que su edad? Porque cuando estamos a ver las cosas, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver. Entonces, el número de meals que el individuo toma cada día. Tenemos que decidir que un individuo hay muchas meals cada día. Deber Что ha sido comprando. ¿Cuáles son los ejemplos de la comida de los requieres? de los requieres de la comida de los requieres. Por eso, los requieres de la comida. Llega una tabla de la comida. La siguiente tabla tiene una tabla. La cual decidimos que debimos Cold. Al respecto, cuántas de la comida. Hay una comida, cuántas de la comida, y cuántas de la comida. ¿Cuántas de la comida? Eso podemos determinar. ¿Qué es lo que queremos hacer para no comer? la parte más de la persona. Entonces, ¿cómo es la parte de la comida en la parte de la comida? Andalguien, ¿qué es lo que la comida se distribuió por cada una de las preguntas? ¿Qué es lo que está haciendo por cada una de las partes. ¿Qué es lo que se distribuó por cada una de las partes? Como si hay un un pleno, este día, siete desiguales, todos los días que son los alimentos en los días, entonces, ¿qué es lo que se distribuó por cada una de las partes? Pues, ¿qué es lo que hay en este punto? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que hay en la parte de la parte de la parte? Si nos cambiamos el futuro de su comida, ¿qué va de lo que hacemos? No podemos tener más que las requerimientos de su comida. Si nos damos a la comida de su comida y de los alimentos, cuando no quieren comer, nos pueden deslizar. Si tomamos el futuro de su comida, ¿qué va de lo que hacemos? Los requerimientos de su comida, no nos podrán tener más. ¿Qué va de lo que hacemos? Los valores de su calidad no podemos hacer. y lo que hará, hay chances de que malnutrisiones o algún tipo de deficiencia puede haber que haya que haber malnutrisiones o algún tipo de deficiencia entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para recuperar los productos para los individuos, tenemos que preferir nuevos productos para los individuos podemos dar nuevos productos, podemos servir por lo que le da los productos paletables y le da los productos y le da los productos y le da los productos pero los productos y los productos salieron Ahora estamos acá con los productos seleccionados Como yo le ediyorum, digo que los productos seleccionados y todos son los productos. Especialmente, alguien tiene su cariño y sus videos y sus productos lesiones. Por lo que queremos, por lo que les 0,4% de los productos se lesiones, pueden hacer su transporte. O sea, si me gusta la cultura muscular y otras no–veg Entonces nosotros tenemos nuestra identidad y requierens que no necesite mi quiezo y comienzo. Entonces nosotros podemos hacerlo directamente. Por lo que si nosotros podemos hacer nuestras necesidades que tenemos, nosotros tenemos lo que requierens, el que lo que nos quiera de establecer, podemos encontrar la forma de equilibrar nuestra una correcta. si no le da al cliente o la persona no le da a la comida o si no le da a la comida no le da a la comida por el cliente y la comida siguiente viene el planing de cada mes el problema es importante cada mes que no nos deberíamos evitar el café entonces hay un planing el planing por el día cómo podemos determinar el menú a medida de cada día. Entonces, en el 점. En el breakfast, en el lunch, en el snack, en el dinner, ¿qué podemos trvar en el comercio? Entonces, el recipes, la ingredientes, las más y las proporciones, así que una vez de un ejemplo a la mañana, el breakfast, lo que necesitamos en el horno dos chapati, el carretto, un cup y un cup las cosas que podemos hacer es nuestro grupo de la comida donde hemos hecho nuestro grupo de la comida que hoy vamos a comer chapati, patato, kurdi y vamos a tomar la comida y vamos a tomar la comida lo que hay ingredientes hay un huevo, patato, onion, oil, milk, y el suger entonces la cantidad de estas cosas es la cantidad y la cantidad de proporción es la cantidad como la cantidad de chapati es la 2 entonces la cantidad de proporción es la cantidad por la cantidad de proporción es la cantidad Y en la comida, la comida, la comida y la comida. por un día, la comida de un día, debe ser contribuido por la noche o la noche. La comida debe ser consumido como parte de la comida de la comida. Y no solo una comida para evitar el tiempo de la comida. La comida debe ser disponible para la comida y protección. Si la dieta se planea bien, Entonces, ¿qué es lo que tenemos? y por eso por lo que tenemos que tener un poco de snacks si tenemos un día que tenemos un poco de frío por lo que tenemos que tener un poco de frío entonces tenemos que tener eso y tenemos que tomar normal o bienes o puedes tomar una maldita como puede tener unas pequeñas chisuras por lo que las cosas se sienten y no hay un maldita en el mismo cuerpo en el día mismo lo que es lo que es el día de la última meal de la vida En el plán de la administración, los que tienen nuestra comida, podemos completar las requieres. Principals of meal planning. En el primer nivel de la administración, la primera es la de la administración de la nutrición. Que sea la que hayan nuestros propietarios, el que hayan los propietarios de la nutrición. Quiero tener que ser propietario de la menú. Los propietarios que nos propietarios de la nutrición. y los productos que afectan la salud, que todas las cosas, las que la salud tweetratos y el que tenemos que tomar la cantidad que, por lo que nuestro cuerpo y los actividades de la salud, también el cuerpo es algo que tenemos que completar. Entonces, el primer principio es que meeting la nutricional. Cuando estamos en planos, nos preocupamos primero que, si las medidas sonas que les deberíamos de hacer los alimentos, para cualquier tipo de bienvenida, podemos poner los alimentos en el menú. Para que los problemas sonas de los alimentos y lo podemos de hacer. El siguiente es que el patrón debe cumplir los alimentos de familia. Nosotros los alimentos planos o los alimentos están haciendo el patrón, si es en el área de base de la 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 base. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video